gracias por continuar con nosotros ahora le toca al aderezo aderezo delicioso verán de qué forma decimos es muy fácil ingredientes en pantalla crema de queso le ponemos un poco de crema de queso como una media taza y como dos cucharadas de mayonesa mírelo ahí y mostaza eso es mostaza un poquito de mostaza limón y muy el ingrediente más agradable que es el perejil qué les parece chévere con eso ya tenemos esta deliciosa salsa para ponerse la a los vegetales a ensaladas también para frituras para empanadas para equipes para croquetas esta es una salsa perfecta para comer es deliciosa con la crema de queso la mayonesa el limón parejil y mostaza esto sólo es un poquito agridulce pero es deliciosa claro que sí bien miren qué bien qué chévere con textura tiene y qué bien se ve yo la voy a probar qué buena es ya ustedes saben para muy bien pero yo hice una ensalada con repollo y pepino y ésta me gusta mucho la derecha de una forma exquisita miren que bien ya ustedes vieron como la hicimos le vamos a poner los ingredientes pantalla última vez para que lo vean mezclamos todo y mezclamos así que pueden hacer la licuadora o cualquier procesador que tenga que pueda el cuarto todos estos ingredientes y mezclarlo bien así vídeo que llegue ahí se brinda dios de crema de queso mayonesa limón perejil y mostaza muy fácil y como le dije para carnes fritas para vegetales cocido y crudo también le va muy bien bueno bye y